Los incendios forestales pueden propagarse rápidamente y destruir todo a su paso, amenazando a los animales, comunidades y recursos naturales. Minimizar su impacto es labor de los bomberos forestales. Diariamente, ellos protegen nuestros espacios naturales y trabajan en condiciones desafiantes para apagar los incendios, aunque también velan para prevenirlos. El trabajo del bombero forestal es gratificante. Es necesario que la población valore y reconozca los sacrificios que hacen para garantizar que nuestros bosques y ambiente sean lo más seguros posible. Nuestro planeta, nuestro hogar.